Bitcoin se está detentando en una subida que nos hace ya tocar la zona de los casi 48.000 dólares, con unos máximos, en estos momentos, de 47.700 dólares. Y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿qué demonios ha provocado esto? El día de hoy vamos a responder esa pregunta, porque Bitcoin ha subido prácticamente un 10% desde el último impulso, desde el último retroceso que teníamos. En estos momentos llegando a los 47.700 y parece ser que los 48.000 quedarán muy cerca ya. Para encontrar un poco de lo que ha pasado, qué ha ocurrido, qué es lo que ha provocado esta subida y a qué se debe, porque más de una persona lo necesita saber en estos momentos, tenemos que remontarnos a algo de información que traíamos hace unos días. Para la gente que es nueva y está viendo el vídeo, hace unos días quedaban liberados 5.200 millones de dólares por parte de USDC. Esto era un dinero que después de haberse liberado de la deuda que tenían, ahora por fin lo tenían en cash, lo tenían en efectivo. Y USDC, la empresa, decir que él tenía que ver qué es lo que hacía con este efectivo, con este cash que ahora mismo le sobraba. Porque tenerlo ahí cogiendo polvo, pues la verdad, a ninguna empresa que sea digna le interesa. Con ello tenían dos opciones. Número uno, volvían a comprar más deuda. Al igual que había esperado una, pueden volver a comprar otra. O por el otro lado, la opción dos es hacer algo en el mercado con este dinero, con estos 5.200 millones que les han sobrado en efectivo. Esta información era de hace un par de días, principios de semana. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en estos últimos momentos, señores? Que USDC ha cogido y ha ampliado su market cap. Esto, en otras palabras, se traduciría a que parte de ese efectivo que tenían lo habrían inyectado en el mercado. Haciendo así que el market cap de USDC haya subido desde los 27.000 millones hasta los 27.500. Un aumento de unos 500 millones. Obviamente no van a usar todo el efectivo que tienen en caja, pero esto ha provocado que otras establecoins, por el otro lado, no tengan que hacer absolutamente nada. Con esta inyección de liquidez, tenemos margen para hacer que Bitcoin suba. Y es que parece ser que en estos últimos momentos USDC está bastante activo. Por pantalla podemos ver cómo ha sido la curva de market cap de USDC durante los últimos meses. Cuando nos encontrábamos prácticamente laterales, entre los 25.000 o 30.000 dólares, el market cap de USDC estuvo desplomando sin parar hasta que ya empezamos a subir y nos encontrábamos en la zona de 37.000 o 38.000 dólares. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de aquí, a partir de entonces? Y sobre todo, e importante, en las últimas semanas. Cuando, como estamos viendo más o menos, cuando ha empezado a coger algo de verticalidad, es cuando estábamos ya en esta zona baja para la parte de Bitcoin. Y es que habrían inyectado a nivel de market cap prácticamente desde que se iniciaba 2024 un total de unos 4.000 millones de dólares dentro de este market cap. A todo esto se le suma que ETT habría tenido una impresión y también inyección de liquidez en el market cap de 5.000 millones de dólares desde que empezamos en 2024. Si unimos las dos a lo que había ocurrido, tenemos un aumento de 10.000 millones de dólares en liquidez que estarían ayudando, sobre todo provocando a esta última subida que estamos viendo por parte de Bitcoin. Y es recordar que si queréis operar este movimiento que está pasando en Bitcoin, tenéis una promoción magnífica, en la cual os van a dar un 10% de vuestro primer depósito en Bitmark, que es el exchange que estamos utilizando ahora. Hasta un total de 50 dólares para usar lo que os apetece. Con ello, recordar una pequeña cosita. Esto no lo he dicho, pero os lo voy dejando caer. El próximo mes vamos a tener un torneo, única y exclusivamente para la gente que se registre con este link, en el cual podréis participar y ganar premios de 4 cifras solo la gente que se registre con este link. Recordar que vais a ser muy poquitos la gente que va a estarisquita. Va a ser una gran oportunidad para ganar algún premio. Y aparte, obviamente, os vais a llevar este bono de incluso hasta 50 dólares. Ese dinero que se les quedaba efectivo lo han usado para provocar que Bitcoin siga su camino, siga su rumbo al alza. En estos momentos con un 10% y lo que tenemos que ver, y es importante, que no nos hemos quedado aquí solamente para el día de hoy, es la importancia que está teniendo en estos momentos el spot. Porque, señores, y aquí es donde ya me está empezando a sorprender. Hacía mucho tiempo que no veíamos esto en los mercados. De verdad, sorprendente. Esta última subida que estamos teniendo a la parte alta, también ha vuelto a ser liderada por parte del spot. Por pantalla tenemos un gráfico de nuestro compañero de Sitpump, en el que se ha estado viendo que cada movimiento que hemos tenido intentando atacar la zona de 45 o 46 mil dólares, mirar cómo tanto Binance Spot, Bitfines Spot y Oquex Spot, todos han intentado acompañar y liderar un poquito más y un poquito más hacia la parte alta. El que se ha quedado prácticamente parado en este caso ha sido Coinbase, que como se ve no tiene, en la segunda línea, nada, nada de open interest abierto, nada de volumen creado en estos últimos movimientos. Los más grandes, ¿cuál han sido? En el primer pump que hemos tenido a nuestros compañeros de Binance, y en el segundo pump, este que nos habría hecho saltar de los 46 mil a casi los 48 mil, los de Bitfinex junto con los de Oquex. Todo, en todo caso, desde el apartado de Spot. Y aquí pasaba todo esto un pequeño dato. Todo esto ocurría cuando, en la parte más baja, a finales del día 7 de febrero, teníamos un mensaje por parte de Fidelity, una de las empresas que estarían con los ETFs de Bitcoin. Ya sabemos que están almacenando gran cantidad de volumen y que, obviamente, en algún momento acaba favoreciendo a Bitcoin. ¿Por qué? Porque todo lo compran desde el apartado de Spot. Lo holdean y lo guardan. ¿Y qué es lo que se veía justo aquí, justo antes de empezar a emprender el pump que hemos tenido a la parte alta? Que Fidelity ahora mismo dejaría un 1% de su fondo de todo en uno para Bitcoin. Quiere decir, el producto con más demanda que tiene Fidelity en su propio banco, que sería este todo en uno, en el cual te diversifica la cartera de la mejor manera. Según Fidelity, incluye un 1% de Bitcoin, que parece muy poco. Pero estamos recordando que mucha gente, a la hora de hacer sus pensiones, a la hora de hacer sus ahorros, acaban simplemente metiendo en bancos que confían, en sus fondos que confían, sin ni siquiera mirar a lo que están metiendo. Anteriormente, mucha gente no le podría ni siquiera interesar Bitcoin. Pero con este 1% que estarían metiendo ahora, algo estaría acabando llegando siempre a Bitcoin. Con todo esto tenemos ya el gráfico de que con solamente el mes que lleva activo el ETF de Bitcoin a Spot, ha sido el ETF más demandado en los últimos 30 años. En un solo mes habría almacenado 3.000 millones de dólares cada uno. 3.000 millones BlackRock, 3.000 millones Fidelity. Todos los ETFs de Bitcoin a Spot juntos ya superarían más de 10.000 millones de dólares, que habrían acumulado en Spot en lo que vamos de mes. Y es que aquí es donde se está viendo ese margen que estamos viendo por la parte del Spot. Ahí es donde estamos viendo todo lo que está ocurriendo. Vamos a pasar un momentito, un solo segundo con los futuros. Y es que el Open Interest no habría bajado en esta subida. Vamos a acercarnos para que lo veáis bien. ¿Y qué es lo que está pasando y que a mí me está llamando mucho la atención, señores? Observarlo por aquí. Hablábamos estos últimos días del Open Interest subiendo y que habría que tener mucho cuidado por si liquidaban largos y liquidaban cortos. Ahora ya prácticamente podemos confirmar que el Open Interest que queda sería de largos. ¿Por qué? Porque el precio ha subido un 10% desde que veíamos ese incremento en Open Interest y no habrían liquidado a nadie. Aquí, mirad cómo seguimos totalmente en la parte alta. Con una subida ya del 10% y sin haber liquidado ningún corto en todo el trayecto a la parte alta. Quiere decir, este margen que tenemos de liquidez que se ha estado abriendo de mil millones de dólares en el apartado de futuros, parece ser que son largos. En este caso, y la gracia de todo esto, y ahora ya sí lo ponemos, largos acompañados del spot. Porque es una de las pocas veces en las que tenemos un movimiento tan vertical, porque cuando son tan verticales son complicados de seguirlos, los cuales estamos viendo cómo el spot ha acompañado todo el movimiento. Empezaba en este momento de aquí y desde entonces, y en ese exacto momento, el spot ha estado liderando toda la subida. USDC, USDT, los ETFs de Bitcoin Spot. El spot, puedes buscar a la persona que quieras o la que tú consideres, la entidad que tú consideres que está haciendo que el precio suba. En estos momentos no es solamente una, sino que se están coordinando todas. Pero lo que nosotros tenemos que entender y llevar muy en cuenta nuestro análisis es que una tendencia favorable al alza, seguir subiendo al alza sin ningún tipo de problema, depende de que todas esas compras, da igual la entidad que las esté haciendo, como hemos dicho las tres anteriores, esa tendencia se ha llevado hacia arriba debido al spot. ¿Por qué? Porque son posiciones que no tienen por qué cerrarse. Mirad las posiciones, por ejemplo, de los ETFs de Bitcoin Spot, en los cuales la gente va a comprar esos bitcoins, los va a dejar holdeados en ese banco al cual están confiando su dinero, y ahí lo van a dejar apartado del mundo, hasta que ellos decidan que es un buen momento para vender. Muchas cosas que tenemos que procesar en estos momentos, y sobre todo muchas entidades que se han puesto a favor de pumpear el precio de Bitcoin, todas y cada una de ellas a la vez. Habrá que ver qué es lo que acaba pasando en las próximas semanas y cómo acaba todo esto, hasta dónde quieren llevarlo. Para ello, primero vamos a ir ahora con el análisis técnico. Con ello es momento de actualizar los indicadores Premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Para eso, vamos rápidamente con las liquidaciones, porque tenemos prácticamente todo liquidado. Toda la zona de la parte alta ha acabado reventada, en prácticamente tanto Bitcoin como todas las altcoins. Empezamos con Bitcoin. Teníamos liquidaciones en la zona de los 47.000 dólares y en los 41.500. La zona de los 47.000 dólares, como se está viendo, ha quedado totalmente liquidada. Pasando con Ethereum, tenemos exactamente el mismo caso y vemos cómo la zona de los 2.515 también ha quedado totalmente liquidada. Y si queremos ver alguna pequeña zona de liquidez, aunque ahora, por Ethereum, en la parte baja no hay nada, tendríamos que remontarnos aquí abajo del todo a los 2.220 dólares. Por parte de XRP, que ayer me lo pedían, también, otra vez, parte alta liquidada. Tenemos la zona de los 0.52 dólares, que por la parte alta, con estos últimos mechazos, habría quedado totalmente liquidada y lo único que se conservaría en estos momentos de liquidaciones por la parte baja sería los 0.495. Para añadir una más, he añadido AVE. En estos momentos, las únicas liquidaciones que tiene se encontrarán en los 94 dólares, seguidas de unas pequeñitas en la zona de los 75 dólares. El otro indicador que siempre traemos, tenemos por aquí, tanto el mapa de calor como los deltas de lo que están haciendo las ballenas y rites. Vemos, mapa de calor, importante, no tenemos una gran relevancia de barreras. Sí que es verdad que se nos habría formado una pequeña barrera, tanto en 47.000 dólares, que ya la habrían cogido, lo tenemos por aquí y una en los 48.000 dólares. Por ahora, no tenemos nada que llame la atención, que diga, hey, cuidado que queremos parar el precio. No tenemos todavía eso. ¿Qué es lo que sí tenemos, señores, otra vez? Y seguimos manteniendo la misma premisa durante toda la semana que llevamos. Esta absurda divergencia que vemos por pantalla. En este último movimiento, a la parte alta que hemos tenido, en este último movimiento, atacando la zona de los 47.000 dólares, estamos viendo que, mirar la verticalidad que habrían cogido los retails, recordamos que la línea naranja y la línea verde son los retails del mercado, y estamos viendo cómo se habrían puesto incluso más verticales vendiendo de lo que ni siquiera estábamos acostumbrados durante todas estas semanas. Mientras que si nosotros vemos a las ballenas, órdenes de un millón a diez millones, de un millón a cien mil, etc., etc., prácticamente todas las tenemos aquí arribita. Es más, mirar la morada, que sería de cien mil a un millón, que en este último movimiento habría subido tanto que prácticamente habrían tenido que rehacer el gráfico. Recordamos que cuando lo traíamos ayer, estaba más o menos por aquí. Y estaba ya aquí arriba. Imaginar la cantidad de dinero que ha tenido que comprar para que hayan tenido que aumentar el gráfico tanto de la morada. Podríamos decir prácticamente que el movimiento que hemos tenido ha sido llevado por órdenes de cien mil a un millón, que serían una de las principales ballenas que no son market makers. Con lo cual podemos sacar de conclusión algo bastante interesante para todo este movimiento. El movimiento, a los 48 mil dólares prácticamente que hemos llegado, que los hemos rozado, 47.700, ha sido provocado, número uno, por el spot, y número dos, por unas ballenas. No han sido liquidaciones de cortos, no han sido retail subiendo el precio, ni nada por el estilo. Con ello vamos a tomar esta subida como buena y veremos a ver qué es lo que acaba pasando a continuación. Recordamos que tenemos unas pequeñas liquidaciones aún que coger. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ha parado Bitcoin en el momento que yo estoy grabando el vídeo? Pues si nos vamos al gráfico diario, mirad dónde volvemos a estar. Estamos en la zona de interés del bullrun anterior. La zona que englobaría los 48 mil dólares a los 47 mil dólares. Esta zona que habría parado el movimiento de los ETFs de hace, bueno, un mes exactamente, porque ya habríamos culminado justo un mes de su salida. Ahora mismo estamos viendo como el precio de Bitcoin lo único que hace es pivotar entre las dos zonas de interés importantes. Lo que habrá que ver es si en estos momentos también vuelve a servir como pivote y sigue dando lateralizaciones por esta zona, o por el contrario quiere ni siquiera pensar en intentar buscar unas zonas de interés más altas. Para ponernos en situación, señores, voy a poner el semanal, aunque se ve un poquito raro. Lo que estamos observando es las diferentes áreas de valor que hemos tenido en Bitcoin en el bullrun anterior, que son relevantes y que sirven como pivotes. En estos momentos hemos tenido tres. Entre dos de ellas es las que nos estamos moviendo ahora. La de los 47, 48 mil dólares, como hemos visto, y la de los 39, 40 mil dólares, que sería la que habría parado la anterior caída. La única zona de interés que nos queda por la parte alta, que sería especular demasiado por ahora en pensar en ir a tocarla, veremos en las próximas semanas si esta divergencia entre los retails y las ballenas sigue aumentando, podríamos empezar a pensar en ese tipo de movimientos. Ahora, la siguiente zona importante estaría en los 57 mil dólares, como zona de interés muy alejada. Para ello hay que ver si Bitcoin, primero, acaba perforando la zona de interés de los 48 mil dólares, o por el contrario, acaba, como en las dos anteriores veces, pivotando en esta zona. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos el lunes. Pasad un increíble fin de semana. Recordad que si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un pedazo de like gigantesco. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.